Y aquí estamos nuevamente en Empoderando a la Mujer con un invitado muy especial, un amigo del alma porque siempre ha sido alguien que me ha como mentor, me ha dirigido, me ha dicho, Wendy, hagamos esto, tienes que hacerlo así. Y me encanta, es alguien que yo admiro mucho, mucho, mucho y que también está muy envuelto en nuestra comunidad. Es parte de la directiva de la Escuela de Educación, se puede decir, the Board of Education. Pero como siempre, quiero darle las gracias a nuestros sponsors, gracias al gimnasio Ultimate Sweat Zona, que siempre está aquí apoyando este programa. Recuerda que estamos localizados en el 745 de la Comac Road, toda nuestra información va a salir en pantalla. Está con nosotros nuestro amigo Rob Feliciado. Roberto, sorry. Muchísimas gracias por tenerme aquí hoy y primero quiero darte las gracias por siempre ser la campeona de esta comunidad, siempre informando, batallando para los derechos de la minoría y de las mujeres. Y realmente es algo que yo admiro muchísimo de ti. Y soy miembro de la Junta de Educación del Distrito Escolar de Brentwood. Y aquí estamos tratando de informarle al público de las próximas elecciones, que son el 19 de mayo. ¿Cuáles son quienes están corriendo este año? Este año en el Distrito Escolar de Brentwood tenemos tres candidatos, o sea, tres plazos que están para re-eligir. Este, la candidata que nosotros necesitamos, que este pueblo necesita, sin duda, es la candidata Ana Martínez. Ana Martínez es una persona muy especial, que siempre está también ahí peleando por los derechos hispanos. Está peleando fuertemente para nuestros niños y es una maestra también, eso ya sabe. Ya también vive en nuestro vecindario también, se puede decir. Es parte de nuestra comunidad y una de las cualidades únicas que ella tiene es que ella es maestra en el Distrito Escolar de Southampton. Y también sirve como miembro de la Junta de Educación de Brentwood. Y necesitamos apoyarla y a la misma vez informarle al público cuáles son derechos en términos de estas próximas elecciones. Quería informarle al público que si tenía el derecho de votar para la campaña del presidente, también tienen el derecho de ser parte de nuestras elecciones el día 19 de mayo. O sea, si no están registrados, todavía queda tiempo para registrarse para votar. ¿Y cómo se pueden registrar? Hay dos formas. Uno puede registrarse en la parte general, que es ir al condado y registrarse a votar como votante en general, pero también puede ir directamente al Distrito Escolar y pedirle que allí mismo se registren para las elecciones de las escuelas. Ok, entonces básicamente si tú eres ciudadano americano, puedes ser parte de estas elecciones. Es muy importante que tú que nos estés viendo, que nos estés escuchando, corre la voz y que empiece y que salgan a votar mayo 19 para, bueno, para los candidatos. La mejor candidata ahora que estamos básicamente nosotros apoyando es a Ana Martínez para que puedan ir a votar por ella. Recuérdate que no toma mucho tiempo. Toma cinco minutos de tu tiempo para ir y poder hacer el cambio y poder ser parte del cambio. ¿Cuál es el trabajo de usted? Nosotros básicamente somos representantes en la comunidad, dándole la voz del pueblo hacia la directiva del Distrito Escolar. O sea, a través de la Junta es que nosotros iniciamos el camino que deberían tomar los administradores. Quería también echarle cuenta de que tiene que ser ciudadano, ciudadano 18 años de edad y también tiene que ser residente de la comunidad donde van a votar por lo menos de 30 días. O sea, que todavía hay suficiente tiempo para ir a registrarse para votar en estas elecciones. Entonces, si tú vives en Brentwood, en New York, que es Long Island, si tú eres parte de nuestro distrito de Brentwood School District, recuérdate que solo tienes que ir, ir a registrarte y puedes ir a votar. Ahora, dígnos algo, Rob. Yo sé que tú estás muy involucrado y siempre quieres ver lo mejor en nosotros. Ahora, ustedes están en lo que están en cargo en el budget, del dinero, cómo se distribuye, cómo corre, si pueden haber maestros, si no. Pero, ¿quién realmente tiene la última palabra de eso? Ahí la última palabra realmente la tiene la Junta, porque nosotros somos la conciencia del pueblo. La conciencia. La conciencia del pueblo. O sea que nosotros estamos representando al pueblo y también dándole la dirección a la administrativa de cómo debe ser utilizado el dinero. ¿Y cuántos son ustedes en ahí? Nosotros somos una Junta de siete miembros. De siete miembros. ¿Y cómo van los votos? La mayoría gana, ¿verdad? La mayoría es la que dicta lo que vamos a hacer. Y es tan importante también que lo tengan en mente. Nosotros, la gente que vive en Brentwood, es una cantidad grandísima de gente hispana. ¿Cuál es el porcentaje de los latinos en Brentwood? En Brentwood se compone de casi el 80% del pueblo es latino. ¿Y cuánta gente sale a votar? Sinceramente, hay 36 mil votantes registrados en unas elecciones de la Junta de Educación. Hay veces que salen menos de 2 mil personas. De 36 mil personas que están registradas para votar, solamente 2 mil personas van y dan su voto. Es siempre pueblo que se levanten, que se levanten para poder ver las cosas cambiar en nuestro distrito. Hay muchas cosas que nuestros niños les han quitado, están faltando, pero es porque el pueblo no habla. Si uno no se levanta como una comunidad unida, como dicen el ser, un pueblo unido jamás será vencido. Pero es cierto, porque si tú no te levantas, nosotros no levantamos para que nuestros niños puedan tener una mejor educación, es culpa de nosotros también, ¿verdad? Exactamente, y mejor no se pudo ver este dicho. Sé que nosotros hemos tratado de peticionar el pueblo cristiano que existe en Bretwood por mayor cantidad y una de las cosas que nosotros hemos tratado de llevar es oración sin acción. El pueblo cristiano queda en un vacío y el pueblo tiene que entender que tenemos que levantarnos, tenemos que tomar la acción. Y como tú dices, dar nuestra voz y coger la voz para que el pueblo entienda la importancia que esto tiene para ellos. Sí que definitivamente el tiempo ya se nos ha acabado. ¿Pero tienes unas últimas palabras para nuestros televidentes? El día 19 de mayo, es un martes, salgan a votar, hagan que su voz se escuche, un pueblo unido nunca será vencido. Una sola voz, sé que nosotros somos mucho en términos de los países latinoamericanos, pero que juntos hacemos el pueblo latino y tenemos que actuar de esa forma en este país para poder alcanzar lo que es de nosotros. Así que ya lo oyeron, salgan a votar, un pueblo unido nunca será vencido, es siempre que te levantes, corre la voz. Si eres ciudadano americano, no sabes dónde ir para registrarte, ve directamente a la administrativa de tu pueblo, de Bretwood. Ve directamente ahí para que te llenen la papelería y puedas empezar a votar. Así que no se vayan, que seguimos más con Empoderando a la Mujer. Quiero darle las gracias a nuestros sponsors, gracias al gimnasio Ultimate Sweat Zona, que siempre está aquí apoyando este programa. Recuérdate que estamos localizados en el 745 de la Comic Road. Toda nuestra información va a salir en pantalla.